Canchas de Barrio, Deporte Popular Antes de pensar en problemas como la seguridad o la poca iluminación que son referente en todas las canchas deportivas de Valle de Upar, los usuarios de la cancha del Barrio Los Mayales les preocupa principalmente que haya un lugar donde al menos puedan entrenar cómodamente. Sus ejercicios siempre se ven interrumpidos por la acumulación de piedras en el terreno de juego. Porque sinceramente tiene mucho altibajo y tiene mucho también, mucho cascajo, en donde sería muy peligroso para los niños. Y mientras se cuidan de no caer, deben estar pendientes de no dejar que se acerquen los insectos que se apodiran del contorno después de las lluvias. Que la arreglaran, que la pusieran paja, que le quitaran esos bordillos. Ah, porque aquel día casi quedan en mi gajo la cabeza y jugando. Yo quiero que arregles esto, que quites esos peñones y que quites esos bordillos. Aquí en esta cancha del Barrio Los Mayales llegan muchos jóvenes y niños de diferentes clubes de Valle de Upar, del deporte de balompié. Sin embargo, no pueden entrenar cuando llueve el día anterior, ya que hay aguas estancadas que producen mosquitos, que no los dejan practicar su deporte favorito y además mucho fano. Otro punto dentro de la larga lista de problemas que tienen los que deciden hacer esta cancha a su segundo hogar, que por cierto son los de más bajos recursos, es la falta de encerramiento, sobre todo ahora que por allí se realizan excavaciones para la obra del nuevo sistema de transporte. Esta cancha de Los Mayales nosotros con esfuerzo propio la tratamos de mantener siempre así, porque acá lastimosamente pues nadie, no sé si por recursos o por cuestiones políticas, pero nadie mete la manito por acá. Por cualquier lado que se vea, los más afectados son los deportistas, quienes se ven obligados a entrenar el balompié en condiciones precarias, todo por la pasión de esta disciplina y las ganas de salir adelante. Precisamente por todas esas denuncias, los presidentes de clubes, los niños e incluso los habitantes de este barrio Los Mayales, piden al gobierno municipal pronto, con urgencia mejor dicho, que los ayude. Con la cámara de Agustín Parodín, para RPT Noticias, Natriana Orozco. Canchas de Barrio, Deporte Popular.